Puedes ser, eres bella mujer, porque sigues con él Tú eres Lucifer, creo que nos podemos perder En el atardecer donde no te puedan ver Diablita, tú te acuerdas de aquella vez Cuando te besé y el pelo te jalé Lo hacemos en cámara lenta, vestimos otra vez Vido de tu silueta y que rico fue Tú ya me olvidaste y yo no te olvidé Vieja de ese idiota, sabes que soy un duermo como él Sé, eres como el pussy, como un rocher Tú ya me olvidaste y yo no te olvidé Vieja de ese idiota, sabes que soy un duermo como él Sé, eres como el pussy, como un rocher Y que rico fue aquella vez Mami yo lo sé, que voy a querer volver a verte y ya no puede ser Que soy adicto a tu piel, que soy adicto a tu olor Y que soy un cabrón Ni lo sé, a mí ya no me ves Si no puedo parar, ya no quedo más nada Nena, solo dime cuánto es que vale acariciar tu pelo cuando en mi pecho te acostes Y si lo pides al oído, sabes que lo haré Nena, te comeré, yo quemaré tu piel Y si me besas lentamente, yo también lo haré Mientras te saco la ropa y te beso la piel Me besé la piel y me volvió un demente Robé su alma y ahora soy delincuente Estar contigo es un gusto frecuente Daría mi vida por tenerte por siempre Tú ya me olvidaste Tú ya me olvidaste Tú ya me olvidaste Tú ya me olvidaste Y yo no te olvidé Deja de ese idiota Sabes que soy un diablo como él Sé Te comer puse como un roche Y mis veces me prefieres Conmigo siempre te viene Te comer puse como un roche Y yo no te voy a dejar Te comer puse como un roche